...república, con las seis revoluciones que hemos definido, y que resumen en buena parte los frentes de batalla, los frentes de construcción hacia el futuro del país. La revolución económica, productiva, y la derrota de toda la guerra económica que hay contra el país, que ha entrado a una nueva fase, una nueva fase de guerra financiera internacional, ha entrado a una nueva fase de reacomodo de los mecanismos del contrabando interno, del contrabando de extracción, y una nueva fase donde comienzan los capitalistas a tirar la toalla. Ya la tiró una empresa llamada Clorox. ¡Qué casualidad! Precisamente el día que voy llegando a Nueva York, hace una semana, tiró la toalla por allá, Lorenzo Mendoza, y después se desdijo. ¿Cómo se dice? Se desdijo. Que no fue él, que sí fue él, que no sé qué pasa, que no sé qué broma. Yo estoy personalmente atento a ese tema, y no voy a aceptar ningún reto contra el pueblo, de ningún sector de la burguesía. Que lo sepa la burguesía. Vamos a defender a este pueblo. Al costo que sea, lo vamos a defender. Le quiero dar las gracias a los trabajadores de la patria, que bueno, se pusieron alerta, me llegaron ahí mismo mensaje por todas las vías. Toda la clase obrera alerta, frente a esta locura que le pegó. Le pegó hace una semana, una puntada le pegó. Y ahí están los dueños, son estadounidenses, de Clorox. Abandonaron el país. Consta en los expedientes legales de las distintas instancias gubernamentales y judiciales del país, el abandono a sus funciones, a sus responsabilidades legales, constitucionales, pero nosotros no vamos a dejar abandonado a ningún trabajador de este país. Inmediatamente llegamos, y ahí está la empresa Clorox, produciendo, trabajando, y le vamos a meter todo el apoyo en recursos financieros, logísticos, legales, administrativos, gerenciales, para que esa empresa, mire, continúe sus funciones, y si es necesario, se expanda en su capacidad productiva. Así de sencilla. Fórmula socialista. Empresa abandonada, empresa tomada por la clase obrera, con el apoyo del gobierno revolucionario. Que lo sepan los que no lo saben, y los que lo saben, también lo asuman. Así que nosotros estamos siempre, compañero Miguel Ángel Pérez Pirela, que está allá en los estudios de Venezuela de Televisión, evaluando, analizando.